La titular del Centro de Rehabilitación Infantil en Baja California Sur, Marielena Lerma, dio a conocer que el boteo Teletón ha dado comienzo y al igual que cada año se están buscando voluntarios para que colaboren con la tradicional colecta toda vez que es necesario que se cumpla con el objetivo de recaudar fondos en todo el país para seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan alguna discapacidad. Son aproximadamente 3.000 los voluntarios que se requieren para hacerle frente al boteo, que deberá concluir el próximo 16 de diciembre, informó la directora general del CRIT, la doctora Marielena Lerma, quien recordó que cada peso que se aporte es un paso más hacia la inclusión de los niños y niñas de Baja California Sur. Ya empezamos el boteo Teletón 2023, empezó el 11 de septiembre y estaremos hasta el día 16 de diciembre, justo que es el día en el que será Teletón este año, entonces los invitamos muy pronto por ahí, estarán circulando ya en Los Cabos todos los cochinitos Teletón. Recuerde que cada peso es un paso más hacia la inclusión de nuestras niñas y de nuestros niños y por eso es tan importante que si usted se encuentra por ahí un cochinito Teletón, no se olvide de poner un peso, cinco pesos, porque cada pequeño donativo hace una gran diferencia en la calidad de vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Aunado al boteo, Lerma Colomo informó que se continúa trabajando para la consolidación de la extensión del CRIT en el municipio de Los Cabos, donde se está buscando que el predio donde se construya el edificio cuente con todos los lineamientos establecidos para su habilitación. Es un proyecto muy importante en el que estamos trabajando muy arduamente, se están haciendo gestiones para terminar como de, vaya a tener certeza de que el terreno que ha sido ofrecido, que tiene factibilidad para el giro y el uso de suelo que se requiere, entonces estamos trabajando, vamos avanzando, hemos tenido mucho apoyo del ayuntamiento para conseguir el terreno y para ir haciendo estos trámites. Entonces, son cuestiones que llevan tiempo. Dijo finalmente que en la actualidad el CRIT brinda atención a 1.200 niños y niñas de todo el estado, de los cuales 300 son de Los Cabos y con la construcción de esta extensión se alibera en gran medida la carga que en estos momentos sostenta, ya que cuando menos unos 400 niños se encuentran todavía en lista de espera y que están requiriendo atención.